Vale, disculpad, se ha parado el vídeo, desconozco por qué, pero bueno, tenéis aquí los resultados, los goles, quien ha marcado los goles restantes, por lo que he visto, el vídeo se ha quedado, se ha parado en el 3-0. Bueno, acabamos 6-1 el partido, pero no entiendo qué problema técnico tengo. De todas formas, voy a intentar parar todo lo demás que tengo por ahí y no tener problemas técnicos. Messi el mejor de partido, obviamente, y 7 partidos seguidos ganados. A ver qué tal lo hace el Sevilla, ahora le digo, Sevilla empate a 0, así que genial para nosotros. Que competimos con todos, no solo con el Madrid. Vale, y nos hemos puesto por delante, ahora depende de lo que haga el Madrid. Contra el Espanyol está jugando. Nunca se sabe, pero debería ser un partido fácil para el Madrid. Vale, vale, pues ha ganado el Madrid por un gol de penalti de Hazard. Espósito se desarrolla de forma positiva, perfecto. Ah, Leao. Rafael Leao. Sin duda tiene buenos números. Sané. Increíble también, pero muy caro. Sule solicita el traspaso, a ver. A ver si me puede interesar. Porque no le dejaron irse al Barça. Por 60 millones a ver. Un segundo. A ver cómo está el Bayern Chelsea. No sé, sin duda el Bayern ya ha pasado, pero... Vaya paliza. Cuatro. 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 Abram, dos gols, Persic, Toliso. Vale. Pues allá vamos. Vamos a elegir una rotación total para este partido. 104, ni de coña. Álvarez arriba. Eso me ha sorprendido bastante. No sabía que Álvarez jugaba arriba, no. Así iban a jugar. Messi, entrenamiento, dar descanso, tres días. Y la dejamos fuera. ¿Por quién? Por Haaland. Vamos allá. Eric García, Pedri, Aleña, Noriba. Estamos tranquilos, controlamos. Ansu Fati, gol. Menos de 30 segundos hemos necesitado para hacer gol, eh. Esto pinta muy bien. Eso sí, Ansu Fati esta temporada no ha marcado casi. Vale, Dest, Lesionado. Aleña, Dest, Asu Fati, casi. Moriba. Ansu. Vale, Dest, todavía, hasta que no sea grave, así lo dejamos. Tenemos a Bellerin. No lo tenemos. Bueno, tenemos la posesión. Pedri, Ansu Fati, nada. Nos quedamos solo con el gol. No peligra, de momento. Expósito, trincao, nada. Trincao. Fati, gol. Gol de Ansu Fati. Vamos a jugar la segunda parte. 2-0. Aléña, trincao, gol. Fuera juego. Bien, Reina. Arnau, tenes. Venga, vamos a hacer estos cambios. Trincao. Expósito. Gol de Expósito. Gol de Expósito. Que ya le tocaba, ¿eh? La anterior temporada, este segundo gol, la anterior temporada, marcó 7. Bien. Gol de Expósito. ... ¿Cuál es el trincado? 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 Sexto gol de la temporada, quinto del partido. ¿Cuál es el trincado? 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 Testimonial más que otra cosa Metemos a Mbappé Si llega a entrar Vale, si llega a entrar En Mbappé Testimonial Atlético pasa Y no pasa a Real Madrid Le gana el Oviedo Uy, uy, uy A ver qué encuesta han hecho Tiene razón el estar descontento Si no Barcelona es un polémico Con la nula a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, contra la Real Sociedad nos toca. Atlético-Sevilla, Villarreal-Levante y Valencia-Relobiedo. Tomar parte, vale. Enviar el segundo. A ver, nos toca contra el Mallorca, luego contra la Real Sociedad en Copa, luego Atlético-Madrid. Contra el Mallorca. Se quedará a entrenar pero en el equipo. Y lo vais a ver muy pronto. John Stones. No tiene mal precio. Y se convertiría en el segundo mejor. Después de pique. No, no me interesa mucho. No me interesa. Vale. Expósito el mejor. Gastan sueldos el Madrid. Muchísimo más que nosotros. Últimos fichajes de la Liga. Griezmann. Y Savage. Se ha ido del Atlético. ¿Qué edad tiene? 30. Vale. ¿Y cuánto le están pagando? A ver. En China. Poco. Hemos resuelto el tema de Mura también. Notación total. Aquí va a jugar. Y Best. Son Álvarez. Tenas. Enrique Puig. No está mal. Ha estado jugando esta temporada. Pedri. Krenkau. Vale. Así. Así vamos a afrontar el partido. A ver qué sale de aquí. Luke de Jong. ¿Tiene el Mallorca? Ni tan mal. A ver. Mallorca. ¿Qué posición? 16. Es que de Jong es muy bueno. Moriba, Messi. De este. Messi. Aleña. Aleña. Moriba. Romero. Este va a acabar en gol. Calle. ¿Vale? ¿Vale? Dest. Mbappé. ¿Vale? 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 Vale, dest, empapé, casi. Vale, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, que esto no parece que se vaya a desbloquear por sí solo. Uy, empezamos la segunda parte igual, Davis, Dest, vale, Frenkie de Jong, vale, en el momento nadie más. Mbappé y Jalanta. Messi, Moriba, gol. Frenkie de Jong, vale, en el momento nadie más. Dest, Pedri, Mbappé, casi. Vale, a ver qué más cambios podemos hacer. Pedri y Mbappé por Fabián. Eric García, a ver. Messi, García. Le Dijon, Pedri, Haaland, gol. Fuera de juego. Bueno, aunque sea 1-0, ganar es lo que me importa. Y ya sí podemos ir en el siguiente partido con todos. Vale. Real Sociedad ha hecho los deberes. El Atlético también. ¿Quién ha marcado tantos goles del Atlético? Simanski, joder. Y se ha lesionado. Bueno, pues este polaco de 21 años promete. Vale. A ver Real Madrid qué tal lo hace. Contra el Getafe. O sea, contra la cantera. Pues ha ganado. Competiciones estadísticas de jugadores. Vamos a ver. Más goles, Messi. Más asistencias, Messi por mucho. Más pases clave. Vale. Más entradas. Mayor distancia. Más regates. Más partidos sin encajar. Menos encajados. Vale. No, sin duda el Madrid está haciendo una increíble temporada. No sé si vamos a llegar a los 100 puntos, pero casi. Y se podría, se podría. No sé si vamos a llegar. Bueno, en tarea García Cedido. No sé si voy a llegar. No sé si voy a llegar. No sé si voy a llegar. Síają si voy a llegar. No sé si voy a llegar. Entonces, aunque si voy a llegar. Va a ser que no Al West Ham Jugador de plantilla Wolves tampoco No, no va a haber cambio Vamos a ir con esta plantilla hasta el final Vale, aceptamos Vamos a ver que tal Con este pichaje Sí Vamos a ir con el Main 05 También aceptamos Que se vaya al equipo que él quiera Si se quiere ir Está Drené Aceptar Perfecto Bueno, vamos a ir con esta plantilla Bueno, vamos a ir con esta plantilla Vale Vale, Erick García se va al Rennes Lo decidimos porque tenemos centrales Tenemos a Cristian Romero Y a Edson Álvarez Vale Cristian Romero Ah, que solo podemos meter tres de los que no hemos metido Vale, esto va a ser más difícil Esto va a ser más difícil Selección automática Meten a Pepe Reina Cristian Edson A ver, a ver Para la Liga de Campeones Ter Stegen Gerard Pique Cristian Romero Edson Álvarez Serginio Best Fabián Aleña Paul Fogbombe ¿Y por qué? Los jugadores de 20 años o menos Que hayan estado en el club No tienen por qué ser inscritos Vale Vale, vale Eso ya nos aclara más las cosas Arnautena O Pepe Reina A ver ¿Qué lo decide a ellos? Vale, ya estoy más tranquilo Vale, ya estoy más tranquilo Vale Vale Nos toca jugar contra la Real Sociedad Y contra el Atlético de Madrid Y luego contra Valencia Vamos bien Vale Estoy pensando a ver cómo hacerlo Para este partido Elegimos Para la Copa A ver cómo lo hacemos A ver Messi Vamos a meter a Trincao Messi Messi lo tenemos Pero por aquí Edson Álvarez Cristian Romero Best Aleña Pedri Pedri Vale Vamos a ir con estos De momento Vamos a ir con estos Vamos a ir con estos Vamos a ir con estos Calma Vale Vale Isaac vale Jordi Alba de John Jordi Alba Pogba Best Eduard Álvarez vale bien bien ya es hora demasiado Martín Odegaard nos marca gol trincado vale la paramos hecha un alberez vale he hecho que parado nos lo está poniendo muy complicado la real pero muy a ver que cambios puedo hacer trincado por Messi Ansu Fati por Mbappel y poco más Best Haaland Best Mbappé Parado D Mbappé Mbappé Aleña. Aleña por Moriba venga. Defensiva. Directo y a tope. Pues la Copa Rey ha quedado tal cual. Partidos. Programa. Aquí nos quedamos en la Copa Rey. Vale pues vamos a por partido del Atlético. A ver si nos en vano nuestra derrota. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que tal lo está haciendo Bailey. Con Nigeria muy bien. Y García. Vale. Vale. Se supone que lo tenemos ganado. Hemos tenido que tirar la Copa Rey pero para poder luchar por la Liga. Por la Liga y la Champions. Vamos a ver. La posición la tenemos. Las oportunidades las tenemos. Haaland lo intentó. Mbappé. Haaland. Haaland no la perdió. Mbappé. Messi. Bajarin. Mbappé. Fuera. Mbappé. Messi. Gol de Messi. Eseo. Nos colocamos en primera posición. Piqué. Fabián. Fale. Fale. Pues. Fale. función. Fale. 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 HALAN, MAP, CASI. Edson Álvarez va a entrar. Gol de coque. Fue el delicto esta vez quien fallo. Voy. 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 Exposito. Bellerin, Messi Mbappé Kasi Otro cambio más Va a ser Pogba por Rikipui Vale, vamos a ver mi partida Vale, no se sabe Nada todavía No, no Vale, bien, Edson Expósito Le lleva un gol Aseguramos ya Vale Messi muestra su clase Vale La Real Madrid contra la Real Sociedad La ha ganado el Madrid No pierden No pierden No pierden Mandamos a casa Guardamos partida Y dejamos aquí, señores y señoras